Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con la nota, si es de tu agrado, ayúdanos con tu like, comparte la información para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, gran indignación se está viviendo en México debido a estos gobernadores que simplemente meten sus medidas coercitivas a su antojo. Cuando ya no les conviene, las quitan. Y algo que quería iniciar, por eso es que estoy aquí, con la dichosa alianza federalista, porque los estados que se están viendo afectados son por el manejo de estos señores que tienen esta unión de grupo de gobernadores y legisladores en distintas entidades federativas. Señores, no se les olvide quiénes son, porque han hecho actos que la verdad ya se les tiene que poner un alto. De hecho, la gente ya se está levantando en contra de estos gobiernos. Y ahorita se los voy a mostrar, tanto en el caso de Chihuahua con Javier Corral. En el estado de Jalisco con Enrique Alfaro. De hecho, les acabo de mostrar hace unas horas un video en donde por sus... Ahora sí, quiere levantar el botón de emergencia, ¿no? Solamente por un caprichito del señor para poder ir y observar un partido y obviamente el interés económico que hay de por medio. Y el caso que acaba de crear una indignación muy fuerte en el estado de Guanajuato, en donde está ahí Diego Sinúe. ¿Por qué digo también Jalisco? ¿Y por qué son las mismas medidas? Todos obviamente afectando a los comerciantes que se ganan el pan de cada día. ¿Ustedes recuerdan el caso de Giovanni allí en Jalisco, señores? Algo que creo que nos llenó de indignación, en donde una persona, por no tener un cubrebocas, por las órdenes o las medidas de seguridad que manejan en el estado, pues terminó perdiendo la vida. Un joven con un oficio honesto, albañil, por las medidas, terminó perdiendo la vida. Y no nos vamos a ir muy lejos. Ahorita, recientemente, en el estado de Guanajuato, una persona que vendía tamales, también por las mismas medidas de la seguridad a cargo de este gobernador, también perdió la vida. El caso se está presentando de igual forma allí en Chihuahua, en donde muchos comerciantes, por las medidas que están manejando estas personas, pues no tienen dónde comer. O mejor dicho, no tienen dinero para poder, obviamente, salir y llevar a su casa, pues, el pan de cada día. Es muy indignante lo que está pasando, señores, por eso es que lo tenemos que expresar, y sobre todo que se dé a conocer. Porque luego, si estas personas quieren salir, pues, ¿cómo actúa la seguridad pública ahí? Desafortunadamente, como han acabado estos dos casos. La gente en Chihuahua, pues, recibe así a su gobernador. Vean ustedes, porque ya no aguantan todas estas medidas. Esto fue hace un par de días. Así reciben los tianguistas a Javier Corral, en su llegada al Palacio de Gobierno. El pueblo unido, jamás será vencido. ¡El pueblo unido, jamás será vencido! 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 ¡Alto real! Y ellos no dan solución alguna. De igual forma, aquí les presento otra nota para que ustedes la puedan aquí checar Ellos solamente están exigiendo trabajo Queremos trabajar, comerciantes de Chihuahua se manifiestan contra Javier Corral Esto fue todavía el día de hoy Así es como lo esperaron e hicieron una manifestación Más de 200 empleados y comerciantes cerraron el tráfico vehicular en el centro de la ciudad de Chihuahua Para pedir que los consideren como negocios esenciales y poder trabajar Pero simplemente estos señores, con las medidas que están llevando a las personas O a sus conocidos, o a sus allegados, o a los que tienen interés de por medio Son los que les permiten trabajar, como en el caso que sucedió todavía en el estado de Jalisco En donde es muy amigo de Amaury, el dueño de las chivas Y obviamente, ahí sí hay forma para poder quitar el botón de emergencia Con pancartas al grito de queremos trabajar Este grupo de personas, entre ellos comerciantes Además empleados de tanto de tienditas, carnicerías, verdulerías, servicios de comida Solicitaron al gobierno del estado que les permitan poder trabajar Y frenar el cierre masivo de negocios Las medidas del gobierno del estado son medidas centaveras Que lo único que tratan no es cuidar la salud de los chihuahuenses Sino recaudar dinero para seguir con su grilla con el gobierno federal Así es, eso es lo único que se han dedicado a hacer todos estos gobernadores En su dichosa alianza federalista Echar grilla al gobierno federal diciendo que no tienen apoyo Solicitando más recursos cuando ni siquiera se ponen a ver Cómo apoyar a todas estas personas Esto fue una de las cosas que argumentó uno de los manifestantes Disculpen ustedes si estoy así Pero la verdad es que también me llena de indignación todo lo que está pasando Sobre todo lo que acaba de suceder en el estado de Guanajuato Por las medidas que han utilizado estos gobernadores Aquí les dejo este video Para que ustedes nada más vean un intro Un intro De lo que se vio de esta manifestación Vean ustedes, ojalá no la baje ¡Unidad! 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 Así recibieron más de 200 comerciantes del centro de Ciudad Juárez A las células COVID Implementadas por Javier Corral Para cerrar negocios y someter a los ciudadanos de Chihuahua ¡Aquí va a lo que se siente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Inspectores de Gobernación, Protección Civil y Policías Estatales Estaban buscando negocios abiertos para colocar sus sellos Cuando los comerciantes les cerraron el paso No tenemos que comer, señor No podemos pagar la renta, recibos, agua, luz, todo Borrar dinero a su sueldo Pero nosotros no necesitamos trabajar ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Prácticamente los comerciantes hicieron correr A las células COVID por varias cuadras ¡Aquí todo el mundo depende de los negocios, de los trabajos! Y no hay trabajo, no hay nada ¿Y de qué vamos a vivir? Nos vamos a morir de hambre El centro de Juárez es una muestra De las medidas restrictivas Y de acorralamiento en Chihuahua Se me acabó mi dinero del mes Ahorita vine a ver Porque dijeron que andaba cerrando negocios Y estoy muy preocupada Hay negocios con sellos de clausura Candados en casi todas las puertas de metal Y los más afectados Con letreros de renta Incluso algunos ya sin medidores de luz Se me hace muy triste para toda la gente que está batallando Que pues todo el trabajo que se ha bajado Y pues se me hace muy triste la verdad Después de la protesta Algunos comerciantes abrieron sus negocios Ante la necesidad dicen de obtener El sustento familiar Como Javier Corral es panista Yo pienso que quiere Pues quiere La economía la quiere La quiere destruir la verdad Para que vean Para que vean ustedes Cómo es que la gente también está despierta Y saben lo que están haciendo estos gobernadores Con el único afán Pues obviamente De crear indignación en la gente Y a quien atacan directamente Pues al gobierno federal Pero no señores Las medidas las debe de implementar cada uno De estos gobernantes Y como ven La manera en como la están haciendo Solamente ha causado mucha indignación Y desafortunadamente Ha causado también pérdidas humanas Esto señores Ha causado estas medidas De esta alianza federalista Y ya para acabar Aquí les dejo Lo que yo creo que ya Pues es la gota que derramó el vaso Juan Carlos Una persona en Guanajuato Como pueden aquí ustedes leer Así terminó En presencia de familiares La indignación Ha inundado las redes sociales Debido al deceso De una persona que simplemente Se dedicaba a vender tamales Luego de que se cumpliera Una orden de captura en su cotra Siendo sometido de manera Brutal Y as Como pueden leer Mientras pedía ayuda Estas son las medidas Que está tomando Estos gobiernos federalistas Para que quede aquí en cuenta Para que quede aquí Pues obviamente en la plataforma Evidenciado Como es que están actuando Todos estos gobernadores Pero ellos sí Pueden estar ahí Dando sus vueltecitas Sus reuniones Yéndose de sus aviones privados Jet privados Con su sueldo íntegro Y solicitando más dinero Esto ha causado Bastante indignación Vean ustedes Vean ustedes Luego del hecho Familiares empezaron a denunciar A través de las redes Lo sucedido Fue evidente El abuso de autoridad Por lo que la Procuraduría De Derechos Humanos Respondió Con que iniciarán Una carpeta de investigación Para esclarecer el caso Escribo con un nudo En la garganta Y los ojos llenos de lágrimas Estamos viviendo Tiempos terribles En los que ya no sabemos De quién hay que cuidarnos Hoy despido Con gran tristeza A mi héroe A mi amor eterno El hombre Que sin importar La lluvia Frío y calor Se iba a vender Sus tamales Y siempre tenía Una sonrisa Para la gente Hoy despido Con impotencia Y con gran Profundo dolor Y vacío A mi padre Al hombre más hermoso Y extraordinario Yo sé que nos vamos A volver Encontrar Papi Dios llene Tu alma de gloria Porque eres un hombre Ejemplar Pido a todas Las personas Que me ayuden A que su muerte No quede impune Comparta mis videos Las fotos De sus agresores Hechos ocurridos En Celaya Guanajuato Pues obviamente Las redes sociales No se quedaron calladas Difundieron este video Señores Y aquí podemos ver Un comentario De Abraham En dieta Juan Carlos Era un humilde Tamalero Que se ganaba La vida honradamente En medio Del brutal Clima de violencia Que tiene Guanajuato Así es como Actúa Esta gente La verdad Es una verdadera Lástima Que estos señores En lugar de gobernar Nada más se dediquen En buscar la manera De seguir Aprovechándose Del erario público Y las personas Y las personas que realmente Trabajan día con día Y se quieren ganar De manera honesta El dinero Terminen así Es una vergüenza Es una vergüenza Es una vergüenza De verdad Pero así Como dice Pasó en Chihuahua Con el panadero Luis Escobar Pasó en Jalisco Con el albañil Giovanni López Y ahora con el tamalero Juan Carlos Si esto pasara O pasa en Estados Unidos Nos indignamos Pero si pasa en México No Los gobernadores De la alianza federalista Reprimen a su pueblo Es correcto Así es como actúan Estos gobernadores De la dichosa alianza federalista Y de nosotros Está pues el poder Exponerlo Porque ya basta Ya basta señores Ha causado Bastante indignación Esto es lo que La policía de Diego Si no en Guanajuato Hace La vida de un trabajo No vale nada Despierta Guanajuato A ver Que sale a decir Lo más seguro Lavándose las manos Que van a investigar A los responsables Que les van a sancionar Que los van a quitar De su empleo Y Ahí depende De las medidas Que ellos implementan Ser pobre Honrado Es sinónimo De persecución En Guanajuato Muy lamentable La actuación De la policía Justicia Para Juan Carlos Es lo mismo Que se requiere Pues señores Hicimos este video Para que ustedes Sepan Para que estén enterados De toda la situación Que están haciendo Estos gobernadores Federalistas Espero que la información Les haya gustado Si es así Ayúdanos con tu like Comparte la información Para que cada día Podamos ser más En esta gran familia Pregunera La verdad Es muy indignante Lo que está sucediendo En nuestros gobiernos Señores Nos vemos En una siguiente emisión Hasta luego ¡Gracias!